¡Suscríbete al canal! ¿Miré sola aquí con tus hijas? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva de sueño? 15. 15 años. No, afuera no ha llegado el fuego, nada más aquí dentro. No, afuera no ha llegado el fuego. No, afuera no ha llegado el fuego. Ayer cuando ha entrado detrás de los bomberos, cuando ha entrado yo con los bomberos para coger la medicina de la niña.